¡Vamos! ¡Podricio y Pancho! ¡Vamos! 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 Con tranquilidad Vamos ahora ¡Dale vamos! Tiene mucha ventaja Roblo Tranquila Tranquila Roblo Tranquila Roblo Ahora se debe. A ver, 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 a ver. Y... A ver, a ver, a ver, a ver. Jala para aquí, ¿no? Ya tocamos. Uno. Cinco. Cinco a tres. Lleno y seis. Vamos, chaval. Vamos, Peita. ¡El nuevo! ¡Ya está! ¡Y esto es! ¡Vamos Juan Pugo! ¡Vamos Juan Pugo! ¡Un segundo! ¡Vamos Juan Pugo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Por cuánto? ¡20 puntos! ¡20 puntos! ¡Vamos! ¡Vamos Rafa! ¡Vamos! ¡No son! ¡Versus! ¡Vamos Rafa! ¡Vamos Rafa! ¡20 puntos! ¡Esta! ¡Vamos Rafa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!